En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía. Dentro del tiempo del Adviento en el que nos encontramos, la Iglesia en Madrid celebra hoy una fiesta de su calendario propio, la fiesta de Santa Maravillas de Jesús, Virgen, que fue religiosa en el Carmelo, nace a finales del siglo XIX y vive durante todo el siglo XX como una religiosa contemplativa dedicada a la oración como esposa de Cristo. Para esto en el palmo responsorial, hoy las lecturas no son las lecturas propias del tiempo del Adviento al tratarse de una fiesta que tiene sus lecturas propias dentro del calendario de nuestra Dios. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía y lo vamos a hacer poniéndonos en la presencia de Dios, reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados. Dios te ab joka isclavará. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie Eleison, Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe Eleison, Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie Eleison, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, oremos Oh Dios que atrajiste a Santa Maravillas de Jesús a los secretos del corazón de Tu Hijo Concédenos por su intercesión y ejemplo Que experimentando las delicias de Tu amor Cooperemos a la salvación de las almas Por nuestro Señor Jesucristo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del Cantar de los Cantares Grábame como un sello en tu brazo Como un sello en tu corazón Porque es fuerte el amor como la muerte Es cruel la pasión como el abismo Es centella de fuego y amarada divina Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor Ni a negarlo los ríos Si alguien quisiera comprar el amor Con todas las riquezas de su casa Se haría despreciable Palabra de Dios Ya la vamos, Señor Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Todos Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Escucha, hija Mira Inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el Rey de tu belleza Póstrate ante él Que él es tu Señor Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Ya entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado La llevan ante el Rey Con séquito de vírgenes La siguen sus compañeras Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el Palacio Real A cambio de tus padres Tendrás hijos que nombrarás Príncipes por toda la tierra Llega el Esposo Salid a recibir a Cristo el Señor Ven esposa de Cristo Recibe la corona eterna Que el Señor te tiene preparada Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Entró Jesús en una aldea Y una mujer llamada Marta Lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba su palabra Y Marta se multiplicaba Para dar abasto con el Señor Hasta que se paró y dijo Señor No te importa que mi hermana Me haya dejado sola con el servicio Dile que me eche una mano Pero el Señor le contestó Marta, Marta Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor Y no se la quitarán Palabra del Señor Los aspectos más decisivos de nuestra vida No se captan a simple vista Sino que requieren un esfuerzo Un esfuerzo contemplativo El tiempo del Adviento Siempre busca ofrecer A los que hemos entrado en él La capacidad de adquirir Este espíritu contemplativo Porque solamente con este espíritu Se puede reconocer bien La presencia del Señor Más allá de lo que vemos La fiesta de hoy, por ejemplo La fiesta de Santa Maravillas de Jesús Es una invitación a descubrir La presencia del Señor Y no solo su presencia Sino también su intención Que se desvelan En la relación que se establece Por medio de la oración Por medio del silencio Por medio de la atención Incluso para aquellos que Igual que le sucede a Marta y a María En el Evangelio que hemos escuchado Tienen que vivir en medio De los afanes temporales En medio de las tareas de cada día Es necesario que aprendamos A reconocer La presencia del Señor Que se manifiesta Constantemente para dar Una dirección Y un sentido A la vida que vivimos Solamente entrando En esa dirección Solamente reconociendo Ese sentido Que el Señor nos va marcando Podremos acceder A esos desposorios De los que hablaba el Salmo A esos desposorios Que se nos anuncian En el tiempo del Adviento Que suponen La segunda venida del Señor A esos desposorios Que la vida consagrada Nos informa Nos anuncia Y nos significa Con su propia existencia Por eso es necesario Aprender a sentarnos A escuchar La palabra de Dios Es necesario Aprender a meditar En profundidad Los misterios Que la palabra de Dios Contiene Porque en esa relación Profunda El hombre recibe El don del amor De Dios Y es el amor De Dios El que nos va a permitir Dar ese paso necesario De lo que vemos A lo que contemplamos El Adviento El Adviento El Adviento Que estamos viviendo Es un tiempo oportuno Para que busquemos Buenas lecturas Que nos introduzcan En cómo tenemos que vivir Esta espera del Señor El Adviento Es un tiempo bueno Para que seamos capaces De reconocer En tiempos concretos En momentos de calidad La presencia del Señor Que se dirige a nosotros Porque una cosa es ver Y otra cosa es contemplar Y es el amor El que nos permite pasar De lo que vemos A lo que contemplamos Es el amor El que nos permite reconocer En las cosas Que en la vida ordinaria Nos vamos encontrando Nos van sucediendo En las personas Con las que tratamos Es el amor El que nos permite reconocer La presencia Del Esposo Que quiere ser recibido Por nosotros En nuestra vida Y al contemplarlo Descubriremos Ese sello Que decía El Cantar de los Cantares Ese sello Que Él ha establecido Esa alianza Entre Él Y nosotros Necesaria Para poder Desear de corazón Que el Señor Vuelva Para dar prioridad A las cosas Del Señor Para darles El peso necesario En nuestro tiempo Y en nuestro corazón Nosotros A la luz De la palabra de Dios En el día de hoy Podríamos preguntarnos De una forma sencilla En qué momentos Mi vida necesita De una mayor presencia Del Señor En qué momentos Ante qué situaciones Mi vida necesita De la atención Del Señor Mi vida necesita Estar presente Tener presente Que el Señor Viene a ella Vamos a pedir El don del Espíritu Santo Para este día Que nos permita Descubrir En el amor La presencia Del Señor Que nos permita Contemplar Qué quiere Y qué es lo que El Señor Quiere hacer con nosotros En este día Que hoy tenemos Que afrontar Para que En ese camino Seamos capaces De reconocer Su llamada Una llamada Que busca Introducirnos En una profunda E íntima Relación con Él ¿Qué? Gracias. 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 Acepta con bondad, Padre, esta ofrenda que te presentamos en la fiesta de Santa Maravillas de Jesús. Haz que, como ella, viviendo en obsequio de Jesucristo, nos ofrezcamos cada día por su gloria y seamos testigos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, has querido suscitar para la edificación de la Iglesia el ejemplo de fidelidad de Santa Maravillas de Jesús. Ella, con su vida escondida en Cristo, siguiendo fervorosamente los consejos evangélicos, deseó imitar la vida oculta de Nazaret y, ardiendo en caridad divina, se ofreció por la salvación del mundo. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando sin cesar el himno de alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Hosanna en el Cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Alfonso y Natividad, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Denos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Todos como hermanos, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En verdes praderas me hace repostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el justo sendero, por el honor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Aunque camine por oscuras cañadas no he de temer, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cañado te sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan toda mi vida, yo habitaré por años sin fin en la casa del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Amén. 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 Señor, que después de recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, transformados por su fuerza a ejemplo de Santa María Maravillas de Jesús, vamos a servirte siempre en el amor a tus preceptos, en la sencillez de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, que esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio.